El primer lugar es hablar con compañeros de Ucate, es organización de un gran grupo que es la primera de las reuniones con el presidente Ucate y la segunda Ruta. Pero creo que es un grupo que también es el segundo grupo que se trata Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video